Baila conmigo señorita, la música es infinita Come on and give me tu sonrisa, from Valencia to Ibiza I think of you de noche y día, we gonna sing la melodía Mi corazón te necesita, que bonita es la mi vida Baila conmigo señorita, ya, 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 ya Baila, la, 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 todos juntos, tú conmigo y yo contigo Baila conmigo señorita, ya, 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 ya Baila, la, 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 tú conmigo y yo contigo Baila conmigo señorita A las estrellas voy a pedir un sueño Donde quiero vivir toda la vida y no despertar Es que en palabras no sé decir lo que este ritmo Me hace sentir un mundo nuevo para explorar Baila conmigo señorita, ya, 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 ya Baila conmigo señorita, ya, 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 ya